Después de dos años de interrupción de las actividades económicas y sociales debido a la pandemia por el COVID-19, la Comisión Organizadora de la 17ª Feria y 22º Festival Internacional de la Maca 2022 Junín anunció la reactivación de esta feria de importancia nacional que promueve el consumo y producción de la Maca, un tubérculo andino con un alto valor nutritivo y medicinal que se cultiva en gran cantidad en la provincia de Junín, donde la producción de esta campaña agrícola es de 1.600 hectáreas, 400 hectáreas más que la campaña anterior. Dentro de las actividades programadas, la Comisión Organizadora anunció que se realizará una mini-maratón, Maquitas Corriendo, que buscará la participación deportiva de niños y niñas. Asimismo tendrán una noche de fogata maquera, donde los participantes podrán disfrutar de muchas historias contadas por los conocedores de la zona. Este festival se desarrollará en el Colosso Los Libertadores, en el distrito de Junín, y contará con la participación de más de 80 productores de Maca y agroindustriales de la provincia, quienes ofrecerán una extensa variedad de derivados de la Maca. Mire, efectivamente, del día 7, 8 y 9 de julio del presente año, se va a realizar la 17ª Feria y 22º Festival Internacional de la Maca, en nuestra provincia de Junín, evento que se va a realizar en el Colosso Los Libertadores, que está calendarizado dentro del calendario nacional de ferias, básicamente con la intención de promocionar los productos que se tienen en nuestra zona, en cuanto se refiere al cultivo de la Maca. Tenemos diferentes productos, como son néctares, mermeladas, tofis, galletas, manjar, licores, harinas, destilados, una gama de productos. El día de hoy también se están exhibiendo flan de maca, que van a estar al alcance de todos los consumidores, para reactivar efectivamente el tema económico, dado que los productores dos años que no han realizado este evento ferial, y están, como se dice, con la predisposición de poder brindar la mejor calidad de sus productos dentro de esta presente versión del Festival Internacional de la Maca. La FIMACA 2022 es organizada por la Dirección Regional de Agricultura Junín, a través de la Agencia Agraria Junín, en coordinación con las Municipalidades Distritales de Honduras, Calhuamayo, Guaire, Junín, la Municipalidad Provincial de Junín, Agro Rural y otras instituciones. Muy buenos días con todos, mi nombre es Fernando Andrea Chichín Ceballos, soy alcalde de uno de los distritos de nuestra provincia de Junín, como es el Distrito de Honduras, lugar donde dio origen lo que es la Maca, desde la cueva de Pachamachá y San Blas. Desde aquí, presentes el día de hoy en esta conferencia de prensa, para invitarlos a este 7, 8 y 9 de julio, pues donde estaremos celebrando el Festival de la Maca. Desde aquí, un trabajo articulado con la Agencia Agraria de Junín y con municipalidades también dentro de las subcomisiones, y por eso también apoyando a nuestros productores para que puedan asistir y pues consumir lo que es esta raíz milenaria como es la Maca, que es muy importante lo que es tanto para la alimentación y así mismo como medicina. En ese sentido, un abrazo a cada uno de ustedes y una vez más la invitación a cada uno de ustedes. En conferencia de prensa, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Honduras, Fernando Yachachín, resaltó la importancia del distrito como cuna del cultivo de la Maca, específicamente en la cueva de Pachamachá. Por su parte, la directora de la Agencia Agraria, Sofía Rojas Tello, invitó a toda la población a participar de este festival, que busca promover el consumo de los diversos productos transformados por nuestros productores. Así, sí, en este, hoy se ha hecho el lanzamiento del 17 Feria y 22 Festival Internacional de la Maca 2022, ¿no? Muy bien sabemos que este festival nos ayuda a promover los productos transformados de nuestros señores productores, ya que el producto en chacra o la materia no tiene un precio cómodo, ¿no? Podríamos decirle que los productos transformados les beneficia a cada uno de nuestros señores productores. Y este festival es para hacer reconocer todos nuestros productos que podemos mostrar cada productor que va elaborando. Asimismo, tenemos muchos eventos que se van a realizar en este festival el 7, el 8 y el 9 de julio.